En el año 2019 teníamos claro en el museo que el tema que nos iba a ocupar en el 2020 era la función terapéutica del arte, es decir, la capacidad que tiene sobre todo el proceso creador para sanar, para integrar aspectos que están desintegrados en el inconsciente. De ello hablará mucho mejor mañana Javier Lacruz. Y en octubre, en ese año, yo había tenido experiencias con el arte terapia porque había asistido en el mes de julio a un taller de pintura purativa en Lugo que me pareció maravilloso. Y también había asistido a un ciclo de conferencias y talleres que el Centro Botín realizó sobre arte, emociones y creatividad. Y allí conocí y escuché a Marían López Cao, catedrática de arte y terapia, hablar sobre cómo la violencia puede ser traducida en dolor en una experiencia de tipo creativo. Por lo tanto, ese año sabíamos muy bien que íbamos a hablar sobre arte y terapia, o sea, sobre la función terapéutica del arte. Llegó la pandemia, habíamos escogido una obra de Luis Bourgeois, que conocéis, que es un cartel donde ella dice el arte es signo de cordura o algo de este tipo, pero esa idea que parecía muy impactante se vino abajo porque otro centro educativo con la misma temática había planteado también, había utilizado esa imagen que nosotros habíamos pensado. De tal manera que mi compañera Camino tuvo que recordar que Ligia Clark, en ese momento cuando vimos que no podíamos usar la imagen de Luis Bourgeois, recordé imágenes de Ligia Clark, una artista brasileña poco conocida, concretamente uno, que es el que veis ahí, bueno, aquí no, que ella lleva una máscara de red, como si fuera el hocico de un oso hormiguero, y nos pareció muy interesante, porque además hacía alusión al tema que nos ocupaba en ese momento, que era el tema de la pandemia. No voy a dilatarme más. Fernando Castro Flores es profesor, filósofo, comisario y crítico de arte, es titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, crítico de la BC Cultural y fue miembro del patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en la actualidad forma parte de su comité asesor. Ha formado parte del comité de redacción de las revistas Creación, La Ruta del Sentido, Sublime, y escribe regularmente en otras revistas como Descubrir el Arte o la Revista de Occidente. Ha comisariado numerosas exposiciones y ha intervenido en múltiples proyectos como la Tribunal de Chile, la Bienal de Curitiba, la de Cuenca en Ecuador o la del Pabellón de Chile en la Bienal de Venecia, e igualmente es autor y escritor de innumerables libros, que no voy a citar, porque no terminaría. Pero, esto de la mascarilla es un gran gobierno. Él es amigo, maestro, es mi maestro, colaborador habitual de nuestro museo y lo es desde el 2014, cuando dio su primera conferencia en este mismo lugar, deslumbrándonos con su reflexión en torno a la locura y el arte. En 2015 comparte mesa con otros invitados sobre el tema Los circuitos del arte, galerías y coleccionismo. En 2016 participó en el ciclo dedicado al vínculo entre la literatura y el arte titulado En el corazón de la ciudad aún saltan las ranas. Y en 2017 disertó sobre Duchamp una meditación sobre la herencia duchampiana y el impacto del urinario. En este caso, un roca mini que nos acompañó impasible en el escenario. Recientemente, en el pasado mes de junio, participó en la mesa redonda con Paco Cao con motivo de la inauguración de la exposición que celebraba el 50 aniversario de la colección del Museo Jovellanos, el marco y su doble. Y al margen de todo esto, que no es poco, aunque no es todo lo que puedo decir de su espléndido currículum y de su amplia cultura, Castro es un conferenciante hipnótico y arrasador porque su lenguaje es torrencial e inflamable. Esta noche, el señor Castro Flores nos hablará sobre síndromes del arte contemporáneo, recetas catárticas de un curador. Con ustedes, Fernando Castro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. A Pepa, que como bien ha dicho, es amiga y nos une el afecto desde hace muchos años, desde los años en los que la Fundación Municipal de Cultura tuvo a bien invitarme a hacer los talleres de arte público que desplegamos durante una serie de años y que fueron, lo digo de verdad, muy importantes para mi formación. Es decir, aunque tenía que dar clases, en realidad fueron muy importantes desde la perspectiva de crecimiento personal, tanto por los artistas asturianos que conocí como por las amistades que se crearon. Son de esos años que vienen mis antiguas amistades con Ángel Nava, con Adolfo Manzano, con Paco Cao, con Pelayo Valera, con Maite Centol, con tantos y tantos artistas asturianos o afincados aquí. Y además en esta ciudad, que lo digo siempre, que es la ciudad en la que me quiero venir a vivir. Siempre digo que me quiero venir, y no solamente me quiero, me voy a venir a vivir en cuanto que me jubile. Tal vez eso suene que todavía faltará tiempo, pero sí es la ciudad que más me gusta de España. Y es una rareza, pero así es, me gusta y quiero estar aquí, pasar más tiempo. Y además ahí en el Instituto Jovellanos coincidíamos todos los años con nuestro querido Javier Utrey, maestro nuestro y también gran, gran amigo de Pepa, del que se acaba de hacer una hermosa exposición en el Centro de Arteos de Mayo, en Móstoles, recuperando la figura de un heterodoxo y de una cabeza verdaderamente impresionante y que aportó mucho a la cultura asturiana. Él se sentía, en muchas ocasiones lo decía, se sentía asturiano y había pasado aquí algunos de sus mejores momentos en esos cursos. También gracias a la dirección aquí del Piñole y a Camino, que me tiene que soportar que me escribe y a veces no contesto a sus mails, y por invitarme año tras año, y para mí hasta se ha convertido ya en una costumbre querida, la de venir aquí al Piñole. Y de hecho, cuando por la pandemia lo vimos hacer, pues estaba deseando volver a venir al Piñole. Por tanto, estaba deseando volver a venir de la mano de Camino, de Pepa, a venir aquí otra vez, Satur, de todos vosotros, a hablar. Y además, ¿de qué cosa mejor podemos hablar que de esta cuestión de lo terapéutico y la enfermedad? Es decir, es que esa lucidez de Pepa de encontrar el tema, de decir, ¿por qué no vamos a hablar del papel y el sentido de la enfermedad para la cuestión del arte contemporáneo? Y quise recuperar un material que ya utilicé en algunas otras ocasiones, incluso aquí, para ver cómo ahora podían resonar de otra manera, o cómo podían funcionar de otra manera. Y además, entendiendo que en estos síndromes del arte contemporáneo y las recetas de un curador, tienen como todo un carácter biográfico, autobiográfico, o son un retrato de cuerpo entero, especialmente porque si hay alguien que está seriamente enfermo, soy yo, porque no dejase una enfermedad, venir a dar una conferencia y no poderse quedar a cenar, sino que tengo que salir corriendo a las 8 y 10, porque me voy para ir mañana y vamos a ir a la isla de La Palma, porque mañana tendría que hablar en Tazacorte, pero como todo el mundo sabe, por encima de Tazacorte pasó la lava, por lo cual mañana hablo en La Palma, en vez de en La Palma, en Las Palmas. Pero yendo al asunto, vamos a empezar, y voy a ir rápido o todo lo ligero que puedo oír, que puede ser bastante, con esta imagen de este pequeño niño, esta imagen de este adolescente, que no es otro que Frank Kafka, uno de los grandes escritores de la enfermedad y del síndrome, Kafka en sí mismo es un síndrome, dice Frank Kafka en un cuento que se titula un médico rural. Me encontraba en un serio dilema, debía emprender un viaje urgente, un enfermo de gravedad me esperaba en un pueblo a 10 millas de distancia. Llega a ese pueblo y se encuentra con un joven que está metido en la cama y que dice que está gravemente enfermo. El médico rural, según dice Frank Kafka, observa al joven y se da cuenta que no le pasa nada, que sencillamente está simulando a la enfermedad para no salir a trabajar, como reclaman sus padres. Y de repente ya cuando se marcha, el joven le hace un guiño para que colabore en la simulación de la enfermedad. Pero en un último momento, incentivado por la madre y por el padre, decide observar a ese simulador de la enfermedad. Y dice, allí estaba este pseudo enfermo, que no tenía nada, salvo el síndrome de su vagancia, y levanté la manta y comprobé que en el costado derecho, cerca de la cadera, tiene una herida grande como la palma de mi mano, rosada, con muchos matices, oscura en lo hondo, más clara en los bordes, ligeramente granulada, con coágulos irregulares de sangre, abierta, dice Kafka, como una mina al aire libre. Así es, dice Kafka, vista de lejos. De cerca, sin embargo, hay una complicación. ¿Quién, dice Kafka, no hubiera silbado al contemplar esta herida? Ese carácter blanco y rosáceo no es una herida, son gusanos, largos y gordos, como mi dedo meñique, rosados y manchados de sangre, se retuercen fijos en el interior de la herida, hacia una luz, con sus cabecitas blancas y numerosas patitas. Pobre muchacho, escribe Kafka, no tienes salvación. He descubierto, tu gran herida está en la flor de tu costado y con toda certeza te mata. Esta descripción de la herida es el tema de la conferencia y ya se podía terminar y ahorrarnos el resto. Es una charla sobre la herida. Despierta, habla y expresa tus heridas. Como Tomás, ¿no? Como Tomás ante la resurrección de Cristo, un empirista absoluto, mete el dedo en la llaga, necesita meter el dedo en la herida de un corpus gloriosus, de un cuerpo resucitado o como Durero. Durero está de viaje y escribe a su médico, se siente gravemente enfermo, ha contraído, como sabemos hoy, fiebres de paludismo en un viaje por los Países Bajos hacia el año 1520. Y lo que hace no solamente es escribirle los síntomas que él detecta en su cuerpo, sino que le manda este dibujo Durero a su médico y le vemos señalando un punto y dice, escribe Durero, aquí donde señalo, en el bazo, aquí, ahí, en esa mancha amarilla, ahí está lo que me duele, ahí está la herida, ahí está el duelo. Hay que escribir, hablar, pensar, actuar desde la herida. Y esa herida desde la que hay que pensar, escribir y actuar, es la herida desde la que piensa, escribe, actúa y hace arte Joseph Beuys. En un famoso discurso que se llama Hablar del propio país, dos puntos, Alemania dice, las cosas están de tal modo que yo, dice Beuys, querría empezar por la herida. Supongamos que yo también puedo desplomarme, supongamos que ya me hubiera desplomado, que tuviese, dice Beuys, que entrar en una tumba. Pese a todo, habría una resurrección de esa tumba. ¿De qué están hablando Kafka? ¿De qué está hablando Durero? ¿De qué está hablando Joseph Beuys? De que el arte supone hablar desde y a través de la herida, del viejo tema de la melancolía. ¿Están volviendo a ese viejo tema de la melancolía? De que los hombres de genio han sido siempre melancólicos. Aquí tenemos la melancolía de Durero. En el problema de la 30 de Aristóteles dice, ¿por qué todos los hombres más importantes en la guerra, en la ética, en la política, en la poesía y en el arte han sido siempre atrabiliarios? Esto es melancólicos. La melancolía tiene ese carácter biliar, tiene ese desorden de los fluidos corporales. Se origina en la vesícula. Y esa melancolía es la que construye el hombre de genio. En el famoso espacio ecologológico de la Escuela de Atenas de Rafael, nos encontramos en el centro. Este es un fragmento a los dos filósofos, Platón y Aristóteles. Platón señalando el mundo ideal, Aristóteles indicando el mundo empírico, el mundo terrenal. En esa Escuela de Atenas se encuentra Demócrito, se encuentra también Diógenes el Cínico, como un homeless, semidesnudo en la escalera, estropeando la marcha triunfal de la filosofía idealista o experimental y empirista. Y están señalando el mundo de las ideas, pero en realidad están señalando la dimensión inevitablemente melancólica de la filosofía. La filosofía es una forma, por simplificarla, de ocultar y oscurecer su carácter médico. En realidad la filosofía es una teoría sublimatoria de la medicina que trata de curarnos de la enfermedad incurable, que es el miedo al miedo. Es decir, el miedo. El miedo a la patencia de la propia verdad. Pensemos en esos melancólicos de los que habla Aristóteles, a saber, la melancolía de Velofonte, la melancolía de Heracles, o esa melancolía que hace que los héroes enloquecen, a quienes los dioses quieren destruir, primero enloquecen. La boca que grita del grupo de Laoconte, esa locura, esa locura profética, esa locura profética que se encuentra también en Casandra, que no seduce ni se expresa adecuadamente, esa locura, ese grito desgarrado, ese grito de dolor del grupo de Laoconte, que repugnaba a la tratadística clásica, incluso a Lessing, cuando escribe Laoconte, que dice, sería horrendo que la escultura finalmente materializara su dolor en un grito desgarrado. Por eso ya hace tiempo, y vuelvo sobre el tema que planteé en su momento, quería volver sobre esa tremenda enfermedad y sobre esa situación que es la del síndrome definitivo, que no solamente es el de la melancolía, sino el de la idea fija, el de la obsesión, el de la locura, el de esa locura que nos mandan los dioses, pero esa locura que es la idea obstinada que se ancló y que se clavó en el centro de nuestra cabeza, como aparece en el famoso cuadro, la extracción de la piedra de la locura. Una locura que en realidad tiene que ver con la dimensión terrible del hombre, esa dimensión terrible del hombre que se encuentra en toda la mitología. Recordemos el enigma de la Esfinge, ¿no? ¿Cuál es el animal que camina a cuatro patas, a dos y a tres a lo largo de su existencia? Este es el hombre. Y se dice que Edipo resolvió el enigma de la Esfinge, en realidad no resolvió nada, lo único que resolvió es que el hombre es enigmático. O como dice Sófocles en sus tragedias, de todos los animales, el más enigmático el hombre porque es un ser terrible, porque se regodea en sus heridas, porque se obsesiona por su dolor, porque mantiene la idea fija de que cree que es un héroe, pero también en realidad es siempre un héroe caído. Y eso nos lleva a herirnos constantemente, arrancarnos a aquello que nos puede proporcionar el supremo placer, que es el placer teórico. Theoros, la vida de la visión. Theoría, la vida, el placer de la visión. Como le sucede a Edipo, que investigando el asesino del rey precedente, en realidad descubre que él es el asesino del reino, es el que resuelve el enigma y al resolverlo no queda complacido, sino que en realidad se exorbita, se arranca la visión, no quiere ver la resolución que encontró cuando encontró al criminal. En realidad es también la herida de la ceguera, ¿no? Esa herida de la ceguera que aparece en la famosa representación de la cuerda de los ciegos, esa ceguera que es, al mismo tiempo, como diría Paul de Man, Lightness and Insight, ¿no? Ceguera y perspicacia. Esa ceguera que atraviesa desde Tiresias hasta Diderot, la idea de que finalmente estamos en un mundo ciego, y es un mundo ciego sin duda por la superstición. Recordemos cómo escribe Diderot la carta sobre los ciegos para uso de los que ven. Una ceguera que tiene que ver con la sobreiluminación, es decir, un mundo sobreiluminado. Como leía hoy en un libro de George D. Diverman que he traído conmigo, que se titula Ninfa dolorosa, ensayo sobre la previvencia de un gesto, en el que habla del nachleben, de la supervivencia de las imágenes, hablando de fotografías sollozantes, de las famosas pietas de la guerra de Kosovo, cuando en el año 1980 se tiene esas fotografías de cadáveres, de jóvenes asesinados en la guerra de Kosovo y sus madres y su familia llorando, ese gesto del pianto ritual, del llanto ritual, ¿no? Una tumba de los sollozos, una tumba de los lamentos, una herida de la que no deja de emanar sangre, que genera el comportamiento del luto, que el luto y la melancolía son la anticipación de toda la tristeza que hemos acumulado pensando en el imposible retorno de aquellos a los que hemos querido. Y es ahí donde nuestro cuerpo se llaga, ¿no? Se abren heridas, como en la obra de Bernardi Roach, heridas sangrantes, ¿no? Imágenes sencillamente candentes, ¿no? Y sobre todo la imagen y la herida candente de nuestra época, que es una época que sin duda no se caracteriza por el sufrimiento que hay en cantidades industriales, sino que sobre todo se caracteriza por lo que llamó la gran filósofa Hannah Arendt la banalidad del mal. Es decir, el carácter banal del propio mal, cuando ella analiza el juicio de Eichmann en Jerusalén, como esta imagen aquí de los nazis, ¿no? Tocando el acordeón. Es decir, el carácter banal ni siquiera es una tragedia wagneriana o nietzscheana. Es sencillamente la banalidad ultraburocrática que representa, por ejemplo, la película SOA de Claude Latzmann, ¿no? Esa dimensión de banalidad de nuestra época que tiene también su enfermedad y su sintomatología más característica en el tipo de cosas con la que nos entretenemos. Que nos entretenemos con la pura podedumbre visual. Decía Gamben, la situación actual sencillamente nos mueve a la cretinización, a la idiotez visual de estar como estaríamos si no estuviéramos ahora escuchando esta extraña conferencia, pues seguramente viendo Gran Hermano, o viendo Sálvame Deluxe, o viendo todo el material que es... Bueno, por cierto, vemos que está mal la cosa durante la semana, pero cuando llega el fin de semana, ¿cómo se pone el asunto? Porque hay algo muy curioso de tortura visual que es las películas y programas que compraron en las cadenas de televisión para ponerlos los sábados y los domingos por la tarde. Como sabéis, son siempre películas como danesas, suecas y alemanas, de gente así como Gordezuela que vienen de comer como chucrú o quién sabe qué, y de amoríos y de noviazgos entre gente así como gordita y están así con paisajes nevados por detrás. Es como una especie de... Uno dice, en cualquier momento viene el psico-killer y los mata a todos. O en cualquier momento se ponen a follar en medio del asfalto. No, y estos ratos, ja, ja, van haciendo mermelada, aparecen con una barra de pan, luego van y encienden la chimenea y uno dice, ¿y esto los sábados y los domingos? ¿Dónde coño han buscado estas películas y por qué no ponen lo único que se puede ver el domingo y el sábado que es cine de barrio? Es decir, cine de barrio y una película de dos catetos en venidor o esa película que se llama El Fontanero, Su Mujer y otras cosas de meter, ese tipo de cine porno español. Y no, uno está ahí danés, es ja, ja, ají, montando en bicicleta. O sea, unos parguelas montando en bicicleta por ahí, ni siquiera van en coche, o sea, una cosa horrorosa. Y dice, ¿y esto por qué lo hacen? Pues por una esencia de razón, para torturar a la gente. Es para torturar a la gente. Estás ahí tú en tu casa y dices, ¿por qué lo ponen? Lo otro es más provocador, ¿no? Que haga la croqueta Mila Ximénez, ya muerta, o otro cualquiera no, pero lo provocador es ese momento de esos enamorados daneses que van haciendo mermelada y le cogen florecitas y hacen un ramo y van a su casa y están enamorados, dos burócratas centroeuropeos, ¿no? Y esta dimensión ha generado lo que llama George Gugambi el cretino cotidiano o bien, como él dice, el indignado que no resuelve nada, ¿no? Ese que está en casa que le indigna, ¿no? Le indigna el sufrimiento del mundo y está viendo que pasan cosas y está viendo que se han abierto cinco bocas en el volcán de La Palma, ¿no? Te levantas, como yo, a las cinco de la mañana y ves la lava, y que aparecen los vulcanólogos que, como ha dicho hoy Pepa, es la rama del conocimiento de los grandes ignorantes, ¿no? No sabemos si explotará o dejará de explotar, nadie sabe si parará o podrá dejar de parar. O sea, nosotros, me ha presentado llamándome filósofo, pero a partir de ahora, vulcanólogo, es decir, vulcanólogo. Si no tienes ni puta idea de nada, hazte llamar vulcanólogo porque podrás decir, no, no, puede que llegue al mar, pero también puede que no llegue, arrasará las plataneras, pero puede que no las arrase, es decir, no sabéis nada, sencillamente lo que se ha comprado hoy es que los grandes expertos son unos indocumentados, para eso no hay cura posible porque es el síndrome generalizado. Evidentemente, el arte busca a veces la obscenidad, la exhibición total, ¿no? Como cuando Ben Bautier se metió dentro de una galería, directamente en la galería One, en Londres, extraterritorial, llamó el proyecto, y estuvo viviendo y firmando todos los acontecimientos de su existencia. Arte absolutamente banal, una especie de gran hermano del arte, o cuando los artistas buscaron ya deliberadamente hacerse daño o hacerse heridas, como el caso de Chris Borden en el performance Shot Disparo, en el que se hizo disparar al cuerpo o reptó por encima de cristales, o se hizo crucificar sin fake encima de un golf bag en el escarabajo, o se dio descargas eléctricas sobre su cuerpo, porque quería experimentar el dolor, es decir, esa condición sadomasoquista y autoprofanadora del cuerpo, que lo encontramos en Ginapane, es decir, podíamos ver tantos y tantos artistas que adoptaron actitudes flagelantes, actitudes que tienen que ver casi con los ejercicios de resistencia de los chamanes. Pensemos en las performas de la primera época, por ejemplo, nuestro común amigo Paco Cao, cuando Paco Cao se colgaba en pelotas, metía la cabeza en mierda, es decir, hay una serie de acciones de Paco que son un resumen de todas esas acciones autopunitivas que desplegó un tipo de arte performativo en los años 60-70 y que tiene mucho que ver con estas condiciones de asunción corporal de la violencia del mundo, exacerbándola, llevándola hacia un límite que es el que llamaba Antonin Artaud el teatro de la crueldad. Decía Artaud, el cuerpo humano está mal hecho, tiene que pasar otra vez por la mesa de disección. Y lo que hay que hacer no es representar en un escenario un papel soufflé, soplado, que ya se sabe, sino poner en escena la vida en lo que esta, la vida, tiene de irrepresentable. es evidente que el mundo del arte contemporáneo introduce una dimensión de crueldad a lo Antonin Artaud que es que no es representativo sino mostrativo, que nos presenta a los objetos, pero no los representa como sucede en el caso del famoso ready-made y en la estética de la obscenidad y la estética de lo pornográfico contemporáneo que es el arte de los pequeños detalles oscenos, pero oscenos y al mismo tiempo absolutamente banales. Pero sobre todo esa sensación de que el arte contemporáneo tiene lo que llamaba Marcel Duchamp un ruido secreto, un muy secreto, un ruido secreto. Y ese ruido secreto que es esta pieza, este ready-made de Marcel Duchamp, cuando uno se pregunta cuál cree básicamente que es el ruido secreto del arte contemporáneo, yo creo que el ruido secreto del arte contemporáneo es lo inquietante, la dimensión inquietante del arte contemporáneo. Eso que llamaba Sigmund Freud en el año 1919 Das in Heimlich, lo inquietante, la inquietante extrañeza, que en español se tradujo como lo siniestro, que suena a grupo musical, lo siniestro. Y dice allí Freud citando a Schelling, lo siniestro, lo in Heimlich, no es sino lo familiar que se ha vuelto extraño por causa de una represión, es el retorno a lo reprimido, es el carácter inquietante de la familiaridad. Y es, hay que decirlo, lo más inquietante, lo más doloroso, lo más terrible, lo más monstruoso de la existencia es la familiaridad. Estar en casa y girar la cabeza y ver que un familiar tuyo muestra signos de inteligencia. Muestra signos de inteligencia. Estás ahí, miras para el lado y ves un brillo y ves un brillo en los ojos y ¿qué le ha pasado a mi suegro? ¿Qué le ha pasado a mi cuñado? Ese momento que crees que ha sido poseído por la musa y es raro, ese momento es verdaderamente inquietante. No es lo gore, no es lo fantástico, sino que es lo monstruoso que late en el seno de la propia familiaridad. Es ampliar el objetivo, es ir ampliando una fotografía y en una escena amorosa, blow up, de Antonioni, de repente, donde está una pareja aparentemente en un encuentro, en un aliasón amorosa, en una situación casi bucólico-pastoril, no es eso, se trata de un asesinato y a medida que vas ampliando una imagen, las imágenes, cuando las miramos de cerca, se vuelven cada vez más extraordinariamente inquietantes. Esta dimensión de inquietud es también la dimensión de un arte contemporáneo que, como sabemos, tiene tendencias. Y no lo vamos a ocultar, extremadamente freaks o extremadamente frikis, aquí tenemos la película Todd Browning, Freaks, que también tiende a presentarnos los cambios de escala y las anomalías de cuerpos que se vuelven literalmente extimité, extrañeza, cuerpo extraño, como en las fotografías de Diane Arbus, o que a veces es sencillamente el teatro de la crueldad como manifestación de lo que llamaríamos el teatro integral de Oklahoma. Hay un cuento o una parte de la novela América de Frank Kafka, bueno, verdaderamente alucinante como todo lo que escribió Kafka, que se llama El teatro integral de Oklahoma. A lo mejor lo habéis leído. Resulta que Kafka cuenta que llega un inmigrante a los Estados Unidos, no encuentra trabajo y finalmente le dice que hay un sitio donde contratan a todo el mundo, donde a todo el que llega finalmente le dan trabajo. Ese es el teatro integral de Oklahoma. Y él va allí y ve que hay efectivamente unos predios, unos lugares llenos de gente que están haciendo cosas y va y dice que quiere trabajar y dice todos hoy bienvenidos al teatro integral de Oklahoma. Aquí todo el mundo encuentra trabajo. Y le dice ¿y de qué trabaja aquí uno? Y le dice uno trabaja representando su propio papel. Uno tiene que representar su propio papel. Y él ve que hay un montón de gente subido en lo alto de pedestales, haciendo el idiota, vestidos de ángeles, tocando la trompeta, haciendo gestos extraños y dice ¿y estos qué hacen? Representar su propio papel. Esto es lo más difícil de la existencia. Lo llamaba Píndaro el imperativo heroico. Llegar a ser el que eres. Esto es. Esa fórmula que la habréis escuchado en unas ocasiones cuando te dicen no, es que tú lo que tienes que ser es más persona. Tú tienes que ser más persona. Eres un poco personaje y tienes que ser más persona. Yo cuando iba a la tele siempre llegaba alguien y me decía no, hay que ser natural. Tú trata de ser natural. Hay que ser más persona. Y yo cada vez que me lo decía bueno, había momentos en los que yendo a la tele pues trataban de hacer algo que es un prodigio que era tapar y camuflar mi papada. Eso no lo podía haber hecho ni Brunelleschi cuando hizo la iglesia de Santa María de Fiori. Entonces venía la gente de maquillaje y me ponían pues todo tipo de emplastos aquí cemento de Portland y entonces hacían aquí todo un enyesado en la papada y a veces llegaba hacia la papada hasta las tetas y entonces notaba que me habían hecho un cuello enorme de hipopótamo y yo salía y notaba en un programa que fui de Matriz de Campos cómo se craquelaba la papada que sobrecogía la propia papada y entonces me dijo ya me has empezado Fernando, sé persona y yo dije ¿y cómo cojones voy a ser persona si voy con una papada de yeso por debajo de la propia de carne? Y entonces estaba allí y realmente no, hay que ser humano. dije no es que yo zoológicamente soy un reptil y me miró con cara como decir no le demos la palabra que se está bien jodido en la cabeza ¿cómo que ser persona? sencillamente aclarémosnos la palabra persona significa máscara prosopopeya prosopon es decir no podemos ser persona si no nos damos cuenta que la única forma de serlo es jugando el juego de las máscaras hay que aprender que debajo de cada máscara se encuentra siempre una máscara esta es una obra de Martin Kippenberger que trata sobre el teatro integral de Oklahoma que la presentó en el atrio póstumamente en el atrio del museo del MoMA en Nueva York un conjunto de objetos que hablan de el aparente momento del desnudamiento que es el momento del máximo enmascaramiento porque parece que cuando nos hemos despojado de todo aparece la realidad ¿qué va? aparece la forma del enmascaramiento supremo que tiene que ver con un entontecimiento de un pseudo camuflaje que lo vivimos hace tiempo con Rodolfo Chiquiricuatre o con John Cobra o con esa dimensión de un arte pretendidamente escatológico mierda de artista de Piero Manzoni que al final no era mierda sino que era alquimia convertir la escoria en oro hablé ya muchos momentos también aquí del arte estercolar del arte repulsivo del arte repugnante por ejemplo Vindelboa que hizo esta obra que se llama Cloaca es una obra en la que él a través de unos botes fue echando comida y pasaban del bote en bote la reproducción del sistema del aparato digestivo humano y al final es como una obra que hizo un artista madrileño que consistía en tomar todo el Gombrich cogió el libro de Gombrich y lo escaneó todas las páginas de todas las obras que se reproducen en el tocho de la historia del arte de Gombrich desde la antigüedad hasta el presente y en un programa informático le metió el mínimo común denominador cromático de la historia de la pintura porque el ordenador lo iba a conseguir entonces ¿qué salió? pues color mierda porque esto no había hacía falta escanear el Gombrich basta recordar que en la infancia cuando llegaba la profesora con la plastilina decía no mezcléis los colores se daba la vuelta hacíamos una pelota de plastilina y salía el famoso color mierda es decir como te pongas como te pongas tires por donde tires aunque vayas a través de Kant y des la vuelta por Hegel aparece la mierda porque la mierda es el destino de la humanidad me preguntaba antes de empezar Satur ¿qué pasa de Nebreda? ¿sigue vivo David Nebreda? aquí tenemos aquel ciclo impresionante de obras de David Nebreda artista esquizofrénico que de repente después de pasar años y no saber ni siquiera si estaba vivo o muerto Nacho Criado yo lo llamaba frecuentemente reapareció a través de galerías en París y resulta que estaba vivo y no solamente estaba vivo estaba haciendo una obra sobre su propia enfermedad en las que aparecía con la cara llena de excrementos con dibujos hechos con cuchillas de afeitar y con sangre sobre su propio cuerpo y viendo esas obras que son tal vez alguna de las fotografías más estremecedoras del arte contemporáneo veías que también David Nebreda era de los que enseñaba sus heridas mostraba sus heridas un artista que pintaba a la manera leonardesca con su orín con su semen con su sangre y que creaba esto que llamó Jean Clerc lo inmundo hizo un libro que se llama lo inmundo que comienza con este rostro de Nebreda lleno de mierda y dice al final la historia de la ética es la historia del rostro del semblante dice Manuel Levinas el rostro es el límite de la violencia tú cuando a una persona le golpeas en la cara es que sabes que el rostro es donde se concentra la dignidad humana es nuestra máscara es lo que llevamos por delante es nuestra identificación nos identificamos a través de los rostros hay una ética del semblante por eso cuando a alguien se le quiere marcar con la mayor violencia se les marca en la cara esas marcas de directamente hacerles un corte en la cara o cuando uno se tatúa en su cara o en su cabeza que está como profanando las reglas de ese rostro limpio de ese rostro que representa el alma a través del semblante el alma a través del rostro y decía aquí en Hebrera con este rostro estercolar estaba acabando con toda la ética del rostro con toda la ética del pantocrator con toda la representación de la gracia y la divinidad a través del semblante humano presentándonos directamente lo inhumano lo inhumano que también es el funcionamiento de nuestra psique el funcionamiento de nuestro inconsciente como cuando Richard Lindner hace esta obra Boy with Machine Niño con Máquina por cierto la portada del antiedipo de Deleuze y Guattari que nos presenta una imagen también deconstruida de lo que es la nostalgia habitual como sabemos una enfermedad gravísima enfermedad que tiene poca cura es esa enfermedad inventada que se llama nostalgia ¿no? la nostalgia la inventaron los médicos suizos para tratar de hacer volver las tropas en el siglo XVII a Suiza y era el mal que tenían los soldados que querían volver a la patria porque se sentían muy tristes lejos de su casa esa nostalgia militar o esa nostalgia inventada por los médicos suizos en el siglo XVII se volvió progresivamente como sabéis nostalgia de la infancia que es lo que todo el mundo cuenta ¿no? que cuenta que que mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla en el que maduraba a ver el limonero o cuando te dice la gente no mi infancia fue maravillosa yo tuve una infancia feliz en mi infancia yo tenía los ojos muy abiertos tuve todos los cariños mentira podrida la infancia es un infierno es un campo de concentración es un lugar de lucha salvaje es decir este invento que la gente inventó esa infancia es por una sencilla razón la nostalgia es un rencor por lo que no tuviste es un rencor por lo perdido por eso se inventa la gente unas fantasías de la infancia absolutamente delirantes acordaros del colegio a hostia santa todo el día patadas para acá pedradas para allá bofetadas por un tubo palos en la cabeza el patio de un colegio es un lugar donde hay más acumulación de violencia que en la guerra fría o sea está allí la gente con una violencia absoluta y de repente no es que era un ámbito de amor mis ojos abiertos mi mamá acariciándome la espalda pero que estás contando Paraguela es mentira te lo has inventado y esta dimensión de la nostalgia es que la nostalgia es reactiva y pocas veces es reflexiva y esta dimensión de la nostalgia es también la nostalgia de nuestras relaciones afectivas con la madre violentas y polémicas con el padre en un declinar absoluto del edipo que marca también los síndromes contemporáneos en los que declinando el edipo lo único que tenemos es una especie de fuga esquizofrénica que ha sido presentada por ejemplo cinematográficamente de forma admirable por David Lynch en Carretera Perdida o en Inland Empire o por David Frincher en el Club de la Lucha que es un gran retrato de las enfermedades y los síndromes contemporáneos el Club de la Lucha de David Frincher que es la esquizofrenia del trabajador del burócrata contemporáneo que tiene que inventarse un alter ego o un otro para estar constantemente desafiándose para dar rienda suelta a las pulsiones destructivas o pensemos también en esos síndromes contemporáneos uno de los más poderosos que es la amnesia que afecta a la contemporaneidad como sabéis una de las cosas más comunes en nuestro tiempo es no acordarnos de nada pero no acordarnos de casi nada es decir no tengo nostalgia de casi nada tampoco pero una de las cosas más sorprendentes es que de repente la gente te dice ¿pero cómo se titulaba esa película? ¿pero cómo era el título de ese libro? ¿pero cómo era aquella obra de teatro? todos los nombres han bailado todas las referencias se han ido pero por al garete estás a punto de recordar una palabra un nombre una referencia una fecha una cifra un poema una canción y todo se ha desmantelado y se ha desmantelado sencillamente porque hemos hecho un culto en la época de la museografía generalizada en la época de la museística general hemos hecho un culto a la amnesia somos como los habitantes del país de los lotófagos y sobre todo por una razón básica porque ha habido un ataque sistemático a la memoria es decir como sabemos en la enseñanza se obsesionaron los pedagogos en decir no hay que memorizar nada no hay que aprender nada de memoria en las escuelas no hay que memorizar nada la memoria es dogmática la memoria no sirve para nada aquí están los ejemplos los vegetales amnésicos contemporáneos que no recuerdan nada que cuando van a intentar conectar una idea con otra están patinando todo el rato y gente muy leída de repente llega y le ves a ahí que está hablando y como no tenga el folio y no esté pegado el folio y como no tenga todo escrito y lo pueda soltar de carrerilla leyéndolo es incapaz de conectarlo eso es una afección educativa contemporánea que sencillamente ha sido la persecución absoluta del arte de la memoria y de la retórica y para los que nos educamos como yo yo me eduqué en la edad media porque vivía en Plasencia entonces uno que vivía en Extremadura en los 60 yo soy del tiempo de las pirámides entonces a nosotros nos enseñaban pues bueno cantando y aprendíamos todo cantando y en clase que estábamos teniendo todo el día pues dictados redacción expresión oral y justas poéticas que suena rarísimo es como para que te peguen en la cabeza con un hierro pero empezaba uno a decir un poema y continuaba el otro y luego continuaba el otro y luego continuaba el otro y nos aprendíamos poemas enteros y enormes de memoria para estar todo el día jugando recitándonos poemas ¿para qué servía eso? para hacer músculo para darle dimensión a una facultad que al no tenerla hoy es sencillamente lo que la película Memento pues expresa es decir la gente tiene que tatuarse como Memento ¿no? recordar tiene que tatuarse todas las cosas porque ya no puede establecer ningún tipo de conexión y este es un síndrome esta es una herida tremenda algunos lo viven con una felicidad enorme yo tengo una cantidad de amigos que son amnésicos profesionales y vocacionales no se acuerdan de nada les importa todo un carajo y entonces van felices por el mundo van ahí con una sensación de esto es guay pero ¿cómo que es guay? si estuvimos aquí hace dos días y era un sitio repulsivo ah no me acordaba que vino aquí no sé si que han consumido todo tipo psicofármacos o drogas psicotrópicas pero esta sensación de no te acuerdas de nada es que no construyes experiencia y esa es la herida máxima del presente que hace que estemos en una situación que algunos llaman déjà vu ¿no? pignolepsia pura y dura esta sí que es una enfermedad contemporánea el eterno retorno de lo siempre igual lo llaman hoy el día de la marmota pero es más interesante déjà vu el déjà vu puro y duro el déjà vu que por cierto la película déjà vu es muy curiosa porque confunden la pignolepsia y el déjà vu con el momento en el que uno quiere entrar en la máquina del tiempo para ligar que es una cosa que en la película sale es decir utilizan la máquina del tiempo para ligar cosa que por otro lado es legítima pero que no es en ningún caso el déjà vu o también la obsesión que hubo hace unos años por el tema del conductismo psicológico ¿no? la película el Manchurian Candidate ¿no? las bombas dormidas la colonización mental este era un tema que hace unos años interesaba mucho la película Homeland también trata del Manchurian Candidate del conductismo que finalmente crea bombas dormidas que se despiertan y socavan el sistema del que aparentemente forman parte y hoy en día ya ni siquiera se habla de él por una sencilla razón porque se ha consumado hasta el extremo final del mundo decía Eric Smith CEO de Google jefe de Google Internet ha desaparecido y la gente cuando lo oyó dijo ¿pero cómo lo dicen los de Google? que Internet ha desaparecido por una sencilla razón porque está en todas partes hoy hablar por ejemplo del síndrome de hiperactividad el síndrome de los niños el síndrome de estrés por hiperactividad o todo ese tipo de cosas no se diagnostica ya en muchos países del mundo porque lo tienen todos los niños es decir el síndrome de incapacidad de resolver las tareas por hiperactividad no tiene que diagnosticarse por una sencilla razón porque está ya provocado es decir ¿qué es lo que tienes que estar haciendo hoy? pues viendo el correo electrónico entrando en tu página de Facebook contestando en Twitter viendo el WhatsApp que ayer se cayó al mismo tiempo haciendo croquetas y recalentando la tortilla de plástico en el microondas viendo que llega el cartero que trae un paquete de Amazon pensando en que las oposiciones que te has presentado las vas a suspender necesariamente viendo que tu pareja ha salido corriendo y ha pegado un traspié y se ha tropezado con una novia que decía que no conocía es decir todo ese conjunto de marejadas turbulentas familiares acontecen en un síndrome de aceleración que es el síndrome específico de nuestro tiempo que es una sensación de doppelganger de generalidad monstruosa es el síndrome que tenía Howard Hughes Howard Hughes tenía pignolepsia por eso todas las habitaciones a las que le llevaban eran idénticas resolverlo de la forma más increíble si el mundo se repite repite el mundo y de esa manera crees que no tienes el síndrome esta es la forma del conductismo contemporáneo siento decirlo el presente es skinneriano el presente sigue las pautas de Skinner es decir conductismo puro y duro cuando uno ve cuáles son las carreras más buscadas hoy en los Estados Unidos computación y psicología conductista y los que tienen la doble titulación psicología y computación a Silicon Valley es decir cuando uno ve qué carreras cursaron los que están al frente de las grandes empresas en Silicon Valley psicología skinneriana y computación ¿por qué? porque no es sencillamente que tengas el gadget tengas el dispositivo tengas las tecnologías sino que seas capaz de hacer lo más importante hoy que es colonizar el sueño del otro ¿recordáis la película? Inception origen de Nolan como he visto antes Memento cuando hacen una arquitectura del sueño para dominar a los otros ya no hace falta ni construirla como decía Lacan si estás poseído por el sueño del otro estás jodido y hoy estamos con un sueño amnésico con un sueño sin sueño con un sueño sin contenido en el que solo los grandes creadores como el caso de Wells se dieron cuenta que era un fake como lo hace la película F de fraude dice antes quise ser un mago quise ser Harry Houdini pero ahora ya no necesito hacerlo únicamente el montaje cinematográfico hará que podamos engañar a todos quería hoy únicamente traer en una conferencia como veis muy rápida acelerada esta especie de nudos y de anudamientos como los nudos borromeos que pensara Jacques Lacan para pensar estas dinámicas de lo simbólico lo real y lo imaginario en las claves de la enfermedad y los dolores de nuestro tiempo y de como los atrapa y los apresa el arte sobre todo en una época en la que si he dicho que la amnesia o la incapacidad para recordar es una de las grandes afecciones del presente la que sin duda es la marca del presente es el Alzheimer y lo que llama la ontología del accidente yo creo que esta es una a mí es una de las cuestiones que más me empezó a impresionar y a interesar hace unos años sobre todo porque claro a medida que te haces más mayor empiezas a tener el Alzheimer en los familiares cerca de ti y todos los que estéis aquí lamentablemente muchos de vosotros habéis tenido familiares que han tenido demencia senil o Alzheimer o de estas enfermedades cognitivas degenerativas y realmente es una experiencia de un dolor casi impronunciable difícil de contar es decir ese momento en el que se produce el breakdown la caída definitiva Catherine Malabó en su libro ontología del accidente tiene un libro que se llama Les nouveaux dañados hablando de los daños que dice ella que se produce un cambio ontológico un cambio metafísico es decir alguien que es tu madre que es tu padre que es tu abuela que es alguien a quien quieres y todo el amor está ahí depositado sedimentado que se convierte en un extraño en un extraño para ti y en un extraño para sí y esta serie de fotografías del Alzheimer nos habla de una sociedad nuestra si longeva pero a costa de qué es decir convertidos en qué generando un dolor alucinante un dolor alucinante en el que como sabemos es una enfermedad social que genera en todos los que acompañan a los enfermos de Alzheimer un daño inmenso ese momento en el que tú no sabes si finalmente un poco de la ternura que tú depositas en el enfermo en el ser querido con Alzheimer le llega algo de ello y un momento en el que ellos mismos despliegan incluso violencia con respecto a su propia situación esa sensación que uno comprueba por ejemplo cuando un enfermo de algunos enfermos como sucedió yo pude vivir con varios de mi familia con mi abuela que cada vez que alguien entraba en una habitación para ella era alguien diferente totalmente desconocido total y el susto que se llamaba era horrendo es decir veías como sufría constantemente ante el hecho de que entrara su propia hija o la gente que la cuidaba porque era cada vez una persona diferente por tanto la famosa ideología moderna de Janvaux del je es un autre yo es un otro no es tan cierta que produzca placer estético más bien produce un inmenso dolor y esa alteración de la identidad que a veces la vemos como plasticidad de la construcción del sujeto humano genera un inmenso dolor porque no genera reconocimiento igual que la amnesia no genera experiencia aquí ya no hay sujeto aquí ya no hay subjetividad aquí ya no hay alteridad aquí es sencillamente algo como el azogue de un espejo que no tuviera ya cristal que no pudiera devolver ningún tipo de imagen bueno ya cuando vine hace tiempo a hablar de la locura sacaba el caso de esta chica que a mi me impresionó muchísimo es una enferma crónica de narcolepsia hay un documental yo de este tema estuve algunos años hablando sin parar porque me impresionó estaba en mi casa y yo estaba dándole muchas vueltas al tema de la narcolepsia y eso de las 3 de la mañana vi que aparecía un documental inglés que decía narcolepsia y yo dije esto está hecho para mí porque estaba obsesionado con el tema y resulta que era gente que tenía narcolepsia bueno que se quedaban dormidos constantemente y que no conseguían estar despiertos y que tenían crisis que se desfallecían y salían varios tipos de narcolepsicos el primero era un cara dura era un taxista que llegaba a casa y le daban ataques de narcolepsia al llegar a casa para que le hicieran todo en casa de esos hay legión es decir todos los machirulísticos que llegan a casa es que estoy destrozado le dan ataque de narcolepsia y ya no quieren ni fregar ni cocinar ya ellos han hecho todo y ya llegan a casa y el descanso del guerrero en versión heteropatriarcal otra era esta chica que tenía al día cientos de ataques de epignolepsia estaba en clase se le caía la cabeza se quedaba dormida estaba con su amiga se quedaba dormida iba a probarse una ropa se caía entre las ropas y las perchas y solamente estaba sin que le dieran la hora del día en la que iba a una escuela de danza a hacer danza clásica los médicos aún no sabían qué es lo que pasaba durante esa hora que nunca había tenido un ataque de epignolesia en las horas en las que estaba haciendo danza esto es una buena razón para bailar esto es una buena razón para que abandonemos todas las otras tareas que tengamos en nuestra vida y nos dediquemos frenéticamente a bailar porque es lo único que mantiene las conexiones neuronales la sinapsis activa es decir nos pasa algo mientras bailamos que activa hiperactiva nuestro sistema cognitivo y sensorial y que no nos permite caer en esa narcolepsia hay gente habréis bailado con patosos que se duermen bailando eso es un problema también de algunos pero en cierta medida salía luego una señora mayor que era la presidenta del simposio internacional de narcolepsicos eso me encantó porque es que ya me quedé muerto cuando lo vi a las 4 de la mañana y era un congreso que reivindicaba una tabla reivindicativa de qué le pasa a los narcolepsicos y entonces estaban todos reunidos en una mesa política y entonces de repente todos estaban dormidos sobre la mesa sin culpabilidad como narcolepsicos del mundo unidos un poco la internacional narcolepsica estaban allí y en un momento dado uno que no era narcolexico despertó a varios y dijo hay que votar y entonces levantaron la mano y dijo una que hemos votado y antes de votar se quedó dormida y entonces dije este es un buen retrato social o sea tenemos un un empantaneamiento mental bestial estamos narcolepsicos perdidos aunque no tengamos esta afección y hacemos así sí hola bueno no sabía que era yo es que he levantado la mano pero que no había que levantar estábamos a por setas o a por rolex es que yo la he levantado por si había que votar esta dimensión del presente tiene como he dicho mucho de torturada esta es la artista guatemalteca Regina José Galindo también de accidente y de ontología del accidente como la canalizó por virilio a partir del atentado del World Trade Center hace ahora como sabemos 20 años o todas esas formas de entender el dolor y el sufrimiento que representaba en sus películas David Cronenberg por ejemplo en Crash que es una sobre la novela de James G. Ballard que intenta mantener abiertas las heridas vuelvo al tema de las heridas para experimentar un sexo a través de las heridas o la gran herida de hace 10 años que fue las heridas que se abrieron en el World Trade Center en el edificio de Yamasaki pero sobre todo la gran herida del presente que es el deseo de verlo todo y la imposibilidad para ver nada como sucede en la película The World War Chorans la granja mecánica de Anthony Varges sobre la novela de Anthony Varges de Stanley Kubrick donde intentando curar al joven vándalo lo que hacen es esta especie de apertura del ojo para que lo vea todo y curiosamente componen una imagen que parece una gorgona contemporánea es como si fuera la mirada de la gorgona en vez de serpientes con todos esos cables que tienen el pelo que es intentar curarnos de la violencia administrándonos sobre dosis de la violencia porque cuando uno ve en realmente lo que estamos constantemente el tsunami visual icónico que tenemos cada día es sencillamente violencia y sufrimiento por un tubo pero no para que tenga un carácter pedagógico como el teatro griego donde uno iba a aprender la construcción de la sociedad por medio del sufrimiento de los héroes no aquí es únicamente algo que nos mantiene estabilizados en nuestra impotencia cognitiva es decir es para que no pensemos por lo que tenemos que ver tanta violencia en este sentido a veces es bueno pensar qué sentido tiene la violencia y la crueldad del arte contemporáneo por qué se flagelan los artistas contemporáneos yo le he dado muchas vueltas a este tema de la violencia en el arte contemporáneo en exposiciones en comisariados en libros he escrito algunos libros por ejemplo el libro sobre la estética la crueldad que apareció hace unos años en la editorial Fórcola muy recientemente tuve que comentar el ensayo de una gran escritora que se llama Maggie Nelson que se titula también el arte de la crueldad me escribió ella porque me dijo mira Fernando he sacado un libro que se titula casi como el tuyo y es muy curioso porque ella recorre el arte contemporáneo casi de la misma forma en la que yo lo hago sacando conclusiones antagónicas y sobre todo mostrando al final que ella ya no quiere atender y prestar su mirada a los despliegues de crueldad del arte contemporáneo es decir adopta una actitud ética al final que dice que no está dispuesta a seguir tolerando y consintiendo ese despliegue de crueldad que se torna en muchos casos impúdica exhibicionista y absolutamente gratuita es decir que no tiene ninguna capacidad catártica porque finalmente en el teatro griego como sabemos en la definición de la tragedia de Aristóteles en la poética dice la tragedia es una acción teatral completa que es un cambio metabólico en la que el héroe pasa de la dicha a la desdicha o viceversa y que suscita dice los sentimientos del temor y la compasión y la purga de los mismos la catarsis pero es que en el arte contemporáneo en algunas formas de la visualidad contemporánea ¿cuál es la catarsis? ¿hay alguna catarsis? es decir nos purgamos nos purificamos aprendemos sublimamos condensamos desplazamos es decir ¿hay algún efecto que no sea otra cosa que medúseo paralizante diréis algo que nos saque de un sedentarismo del consumo sistemático de una crueldad que no es que nos incite a hacer ni siquiera mayor crueldad sino a darla por aceptada y por asumida flagelante como sucede en el caso de Marina Abramovich esta pieza se llama el arte es bello el arte se tiene que ser bello cuando Gina Pane por ejemplo hace esta obra implantándose en la mejilla un termitero para que las termitas le taladren la mejilla y le destrocen la cara o cuando hace la limpieza de los huesos de vaca en barroco barroco balcánico Marina Abramovich o cuando Bob Flanagan hace su serie Sick enfermo y trabaja sobre la propia enfermedad visiting hours hora de visita en la que estaba allí en el hospital exhibiéndose como un enfermo estaba enfermo además de esclerosis múltiple y también tenía el sida sin duda y aquí abro un melón pero tal vez mis compañeros que vengan lo trabajarán yo creo que sería bueno volver y si no se ha ido por primera vez a la lectura de Susan Sontag que en su libro la enfermedad y sus metáforas realmente yo creo que planteó muchos temas fundamentales para este asunto de lo terapéutico y de los síndromes y de la enfermedad en el arte contemporáneo lo escribió a raíz del cáncer de la enfermedad luego escribió la continuidad en sida y sus metáforas sobre la importancia que tuvo el sida para el arte contemporáneo en la gran pandemia bueno hay que decir una cosa hablamos de la pandemia de la COVID pero es que la pandemia también y los efectos del sida culturalmente socialmente fueron fundamentales hace ya bastantes décadas y son parte aquí de la montaña mágica de Thomas Mann de la tuberculosis y se va acercando a esas enfermedades y sobre todo a la propia enfermedad que ya tiene a la experiencia que ya tuvo de la propia enfermedad una enfermedad que tiene que ver también con cómo nos enferma la belleza es decir los estragos tremendos que la belleza genera en nosotros pensemos en Thomas Mann no en la montaña mágica sino en la muerte en Venecia y en la gran película sobre la muerte en Venecia la película de Visconti de Luchino Visconti cómo la ciudad de Venecia la ciudad enferma la ciudad apestada se convierte en la ciudad para la epifanía de la belleza en el enamoramiento de Gustas Asenach de Tazio con una especie de Apolo del Belvedere y cómo de repente aparece como esa belleza que nos destruye como dice el comienzo de las Duini Sereguien las elegías de Duino de María Rilke que dice porque la belleza no es sino el comienzo de lo terrible justo aquello que apenas podemos soportar ese carácter terrible de la belleza muchas veces habla la gente de la belleza y tiene un concepto no sé si pitagórico neoclásico paladiano armónico de la belleza la belleza es desgarradora la belleza te abre las venas es decir la belleza nos trastorna y ese trastorno de la belleza es que uno como decía Stendhal el síndrome de Stendhal es el carácter sofocante de la belleza lo insoportable de la belleza una belleza que al final es un grito del mundo y un grito que nosotros ni siquiera podemos soportar un grito que es también un grito por el dolor del mundo como las acciones de Spallu el carrizing o cuando el propio David Bognarovic o Bob Flanagan se cosieron la boca como en esta acción en la que se cosieron la boca para hablar del famoso silence igual death silencio es igual la muerte no mataba el sida mataba el silencio y el no querer tratar a los pacientes directamente o cuando de repente también en nuestra sociedad se utilizan cínicamente las enfermedades por ejemplo Toscani para Benetton cuando hizo la serie Seropositivo y anunciaba la ropa de Benetton y lo hacía hablando de la enfermedad del sida termino porque estoy cerca de la hora en la que debo marchar sin duda nuestra época es una época también farmacoadictiva lo que llama Paul Preciado farmacopornográfica es decir una sociedad hiperempastillada esta es una se ve mal es una de esas piezas de Damian Hirst las estanterías de pastillas el empastillamiento general lo que llama Laurent de Suter el narcocapitalismo es decir hoy cuando ves que tienes problemas o que tienes que reenfocar tu relación con el mundo pastillas pastillas o sea va bueno sobre todo por ejemplo una situación actual la habréis vivido ahora todo el mundo ahora está deprimido razones hay para ello pero todo el mundo se autodiagnostica y va al médico como lo fue mi suegra recientemente dijo fue al médico y dijo estoy deprimida lo dijo porque lo había visto en el programa de contar la verdad para vivir de rocío lo había visto ella había oído hablar tanto de depresión que ella también quería tenerlo porque hay un momento que también tú quieres cuando eres pequeño quieres tener los cromos de Cruyff luego el Tamagotchi luego el Ferrari y entonces vio que había gente con depresión ella quiso tenerlo además luego lo contó y se reía pero fue y le dijo al médico mire yo estoy depresiva y entonces el médico le dijo no se preocupe le soltó unas pastillas antidepresores y allí vino ya más contenta que otra cosa me dijo mira ya tengo las pastillas y dije pero esto es posible llamé a la doctora y le dije oye ¿dónde vives? te voy a poner una bomba en tu casa pero ¿cómo que va una persona y dice que está depresiva y le das las pastillas directamente así? no se analiza nada llévate las pastillas porque ahí una vez que leemos las pastillas ya quedará vida vegetativa no se va a enterar de sí ni no y ya queda más ancha toda la gente dale 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 el pastillo eso lo contó muy bien Álvaro Pombo cuando Pombo dijo somos unos pastilleros la gente todo el día ahí en el médico todo el día empastillados pues si es que es alucinante sencillamente es la forma de neutralizar para no pensar es decir no vamos a pensar nada nos metemos todas las pastillas del mundo primero antidepresores luego euforizantes luego una mezcla de todo pues no dale directamente cuando lleguen los viejos le metes un pico de heroína y estaría bueno allí en el dispensario es decir directamente a los yonkis y ya los llevas allí la droga más mala y se la metes entonces cuando viene el horror de nos hemos hecho yonkis a lo mejor no estarían consumiendo pastillas para convertirse en realidad en adictos al mismo tiempo luego vamos todos en un rollo muy hello kitty lo que llaman hoy la enfermedad de lo cute el poder de lo cookie hay lo que llaman una cookieficación esto sí que es más nauseabundo casi que el empastillamiento el ir todo el rato de hello kitty o bien de una pseudoprovocación que luego no es nada porque finalmente es una provocación que se torna barata o un arte que no es capaz de volver sobre las pautas sadomasoquistas que tuvo en su momento como en el pensamiento de Hans Bellmer o de Batalle que esto sí que le dieron a la estética de la crueldad de una manera bastante intensa estas son fotos de Hans Bellmer que luego copió descaradamente la propia Cindy Sherman sin ningún genu de dudas y voy a ir terminando nuestra enfermedad nos lleva y es lógico a camuflarnos hay que camuflarse como quiera que sea como William Anastasi está ahí se le ve mal está ahí camuflado en ese lugar y hay que camuflarse como hizo el propio Warhol o si no comerse todo lo que caiga como veía esta mañana a las 10 y cuarto de la mañana en la cola para montarse en el avión hacia Asturias 10 y 12 personas tomándose Double Cheeseburger y cuando lo vi dije esto está de moda debe ser que si vienes a Asturias antes de que te caiga que te caiga aquí la fabada yo creo que es un exorcismo del cachopo antes de que me metan el cachopo a tradición me administro yo a las 10 de la mañana un Double Cheeseburger y vi allí una abuela que se había pedido equivocadamente una doble ración de Cheeseburger y se sentó a mi lado y me dijo señor se tomará usted uno y dije no tómese usted dos que le van a sentar bien claro aquello era ese olor a hamburguesa en la mañana o sea como a napal o sea directamente enfermedad pura y dura por eso tenemos toda clase de síndromes como este que llega tengo el síndrome posvecacional y eso es no normal dice llevo 10 años en paro terminando los síndromes contemporáneos son de muchos tipos algunos hablan del síndrome de diógenes este es un síndrome un poco raro no es infrecuente como sabemos el síndrome de diógenes lo habréis vivido en algún vecino es esa gente que llena la casa de basura y cogen cosas y lo llenan hasta los techos y luego a veces se les desborda la casa de tanta basura ¿por qué lo llaman síndrome de diógenes? es un misterio que no he conseguido descifrar porque diógenes no tenía casa por tanto no podía acumular basura y se despojaba de todo era un ejemplo de despojamiento por lo tanto el síndrome de diógenes es el síndrome de antidiógenes diógenes no tenía el síndrome de diógenes es verdad que los artistas contemporáneos muchos lo tienen algunas veces ves exposiciones que parecen síndrome de diógenes como Thomas Hitchcock otros hablan del síndrome de Ulises esto me llamó mucho la atención porque resulta que el síndrome de Ulises es el síndrome del que viaja mucho y se siente mal porque viaja mucho y dijeron es un síndrome que tienen los que hacen turismo pero también los migrantes cuando cruzan fronteras y dije yo agárrate que hay curvas o sea lo mismo el que va a Cancún que el que cruza de Cesiria a la playa de Lesbos este síndrome es la enfermedad contemporánea el cinismo actual primero porque Ulises no hacía turismo como que estaba haciendo Ulises volvía a Itaca haciendo turismo pero que venía de la guerra de Troya coño que volvía a casa o sea uno vuelve a casa es que hizo turismo pues vaya turismo Circe el país de los rotófagos el polifemo el cíclope o sea le llaman turismo un tío que vuelve que construye la mitología occidental en el viaje de vuelta a su casa que es el viaje de la poesía resulta que está haciendo turismo ¿qué tendrá que ver eso con el turismo? yo lo he contado muchas veces yo he hecho muy pocas veces turismo y he viajado mucho pero he hecho poco turismo se me ocurrió hacer turismo porque un día dijo mi mujer vamos a las pirámides y dije no puede ser digo no, no bajo ningún concepto yo he ido varias veces aquí y tú dices sí pero vamos a ir en turismo en un paquete turístico porque así disfrutamos de la vida turística no preparamos nada vamos en un tour operator y a correr y nos montamos y al llegar al aeropuerto de Barajas no estaba la T4 vimos los compañeros de viaje iba un avión solamente para ese viaje a Egipto y entonces solo nosotros no éramos del club de viajes que había fletado el avión el club se llamaba la peña del pollón del pollón y a mí me gustó el nombre la peña del pollón pero el pollón no era lo que imagináis una polla grande y gorda no era un pollo enorme era un pollo de la especie de la gallina era un pollo enorme de peluche y entonces ellos iban todo el rato gritando la peña del pollón la peña del pollón y era un mantra entonces lo empezaron a decir en el aeropuerto yo al principio cuando vi llegar el pollo creí que era un arte contemporáneo versión MacArthur y dije bien brillante desconocido para mí entraron en el avión con el pollo las azafatas nos querían echar del avión metieron el pollo a través del pasillo pero es que bajaron al Cairo con el pollo y no pudimos ir a las pirámides porque se negaron los guías porque querían meter el pollo en la tumba de la pirámide de Giza y ellos en el desierto con 50 grados de calor que no nos querían atender gritaron ¡la peña del pollón! y entonces casi explotan y dije es horroroso es el síndrome de Ulises es decir es el síndrome del pollón cuando algún día los veáis por ahí no os acerquéis a ellos son muy peligrosos es gente de Leganés ¿no? tienen todo incluido es decir no hay quien los encuentre el síndrome muy básico y no lo voy a comentar es el narcisista este es el más conocido de todos síndrome que no tiene cura ¿no? pero Narciso no era narcisista no se enamoró del mismo se enamoró de una imagen que creía que era de otro como tampoco Edipo tenía el complejo de Edipo no quería matar a su padre ni acostarse con su madre al contrario quería respetar a su madre y no quería matar a su padre por lo tanto todos los mitos dicen lo contrario de lo que dicen los síndromes son una invención retroactiva o por ejemplo hace un tiempo que me llamó mucho la atención y lo comenté ya aquí hace años el síndrome de Unertán ¿de qué? de Unertán una familia de un pueblo de Turquía Unertán que salió en todos los periódicos que resulta que por transformaciones morfológico humanas iban a cuatro patas y entonces que llevaban toda la vida yendo a cuatro patas y entonces que tenían anomalías ya de todo tipo porque se desplazaban y ahí vemos venir a esa familia con el síndrome de Unertán que ahí vienen todos ellos a cuatro patas se publicó en todos los periódicos del mundo era un fake ¿cómo iban a ir a cuatro patas? se pusieron a cuatro patas para hacer la foto eran cuatro turcos cachondeándose del mundo mundial y haciendo una noticia que era un fake o el síndrome de Natasha Campus ¿no? que fue secuestrada y que luego en realidad llevaba una vida amistosa con su propio secuestrador y que se hizo famosa contando todo lo que ha pasado en el secuestro síndrome de Estocolmo puro y duro termino en cierto sentido el arte contemporáneo es una especie de síndrome de Estocolmo ¿no? encerrado dentro de sí apenas con capacidad para hacer hablar la herida como decíamos al comenzar la sesión como en Tenshi Xie una especie de síndrome de Barlevi ¿no? famoso Barlevi de Melville I would prefer not to preferiría no hacerlo por eso a veces el arte contemporáneo se lanza al abismo y se lanza a veces al abismo sin saber muy bien si debería dejarlo todo vacío o debería entregarse a las danzas de la muerte las danzas de la muerte o la visión de los últimos días sea el caso de Grunewald o de Holbein o únicamente la representación de la muerte con el famoso Cristo muerto de Manteña ¿no? ese Cristo muerto de Manteña que decía Dostoyevsky cuando uno ve este cuadro sabe que hay que hacerse ateo porque este Cristo no va a resucitar es decir es finalmente un hombre muerto pensemos en Van Hagen y sus obras con cadáveres ¿no? o en la lección de anatomía que el arte contemporáneo no deja de hacer o sobre todo en ese mundo contemporáneo que juega permanentemente con el suicidio sin en realidad ser capaz de acabar con su propia vida como hizo Tania Bugera en la Bienal de Venecia o de nuevo David de Breda aquí le vemos dibujando y cortando su propio cuerpo en este síndrome esquizofrénico y también con esa anorexia enfermiza en la que está hablando desde la herida desde la escatología desde la destrucción o también la destrucción de los cuerpos fornidos ¿no? como cuando uno ve a Schwarzenegger antes y después uno dice mejor no hacer culturismo porque te quedas todavía peor ¿no? cuando te haces viejo o también artistas como sucedió con nuestro querido Orson San Pedro ¿no? es decir cuando Orson San Pedro hizo toda aquella serie sobre el culturismo ¿no? es decir y estaba trabajando su propio cuerpo en ese culturismo termino con esta idea de nuestra época como una época de la clonación una época de la violencia pornográfica como las famosas imágenes las torturas de Abu Ghraib una época demoledora una época de don Tancredismo o de Tancredismo incluso en Joseph Boyce una época de visión corta alicorta una época pseudo-chamánica que esperaba la resurrección pero que al final la resurrección fue un corre-corre y que lo que tiene sin embargo es ese miedo al tacto al contacto a la cercanía del otro como en la famosa iconografía del Noli Metangere del Nada me toca en la resurrección de Cristo un tema que está atravesando la historia de la cultura sobre el que escribió muy hermosamente el filósofo francés Jean-Luc Nancy comenzábamos la sesión mirando las heridas acercándonos a las heridas otra versión no la de Caravaggio que es la primera que puse de Tomás metiendo el dedo en la herida de Cristo y sobre todo pensaba para terminar y sobre todo volver a la imagen que habían tomado o a las imágenes del artista que habían tomado aquí como referencia para el seminario ¿por qué no volver a Ligia Clark? Bueno, Ligia Clark como se ha dicho es una artista brasileña un auténtico referente del arte que se llama en cierto momento arte neoconcreto amiga de Helio Oiticica y ha sido una figura crucial que empezó a hacer un arte del contacto corporal pero sobre todo ella misma se formó para hacer arte terapia y para hacer arte terapéutico en el año y terminaré con esto en 1963 va a crear una obra que se llama Caminando y en el que ella quiere dice abandonar el objeto artístico tradicional y la relación tradicional entre el artista y el espectador para convertir al espectador en un dice ella participante y escribe lo siguiente Ligia Clark yo me pregunto ¿cómo puedo sentirme una unidad total? si lo precario si lo precario el movimiento permanente es la esencia de mi trabajo y por lo tanto se ha convertido en algo mío ella entiende su obra como un movimiento permanente pero sobre todo dice estoy sigue el texto estoy llorando estoy llorando porque el arte refleja constantemente nuestra precariedad la precariedad es el rasgo decisivo dice Ligia Clark de la existencia en el año 73 diez años después residiendo en la Sorbona impartiendo clases de arte terapia o de arte terapéutico lo que ella llamaba estructuración del self estructuración del yo trabajando en cuestiones de arte y terapia corporal dice que el arte tiene que ser una terapia de reparación este sentimiento que el arte tiene que transmitir es el de una totalidad capturada que tiene que ser percibida con alegría hay termino que aprender dice Ligia Clark a vivir sobre las bases de la precariedad esa sensación de precariedad debe ser absorbida en el acto que hace que comprendas el sentido de la existencia y a veces eso nos obliga a pensar en nuestras heridas muchas gracias a ti aplausos 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 aplausos